Hola, ahora estoy en la Pera del Amor. ¿Qué cosa encontraré en la Pera del Amor? Es un lugar que está entre San Isidro y Miraflores y te voy a mostrar un poquito de este lugar maravilloso. Mira qué hermoso. Mira esa mezcla de la ciudad y el mar. Ojalá que podamos ver un poquito del sunset. Nos vemos. Esta es una zona donde viven muchos árabes y judíos. Muchas casas antiguas y modernas. Y está al límite con San Isidro. Y bueno, ya estamos en el límite con San Isidro. Y esta es la avenida Salaberno. A ver, que nos dejen pasar. Mucho verde, muchos árboles, palmeras y unas casas muy lindas. Hotel Costa del Sol. Y la mayor parte de estas casas ahora se han convertido en embajadas. Bueno, estamos ahora en la Pera del Amor. Mira, tiene una forma de pera. Bueno, acá está una parte del proyecto que próximamente va a ser, imagínate, un puerto y varias canchas de deportes. Es todo un cambio total que se va a hacer en la Costa Verde. Mira, estas son las mallas que ponen para que las piedras no se caigan. Estas son. Todo está completamente tapado para evitar accidentes. Mira la gente al borde del precipicio. Qué bárbaro. Imagínate que se resbale. A ver, voy a chismosear. ¿No te da miedo? No. ¿Ah? No. ¿Y eso qué cosa es, sabes? Bueno. Ese de ahí. ¿Papita? Ah. Para el perrito. Ah, para como chachicar. Sí. Ah, ya. Mira, qué lindo sitio. Pero yo no sé por qué la gente se pone acá al borde del abismo. Bueno, yo también para filmar y para mostrarte, pero me muero de miedo. Fíjate, estamos cerca al mar y casi no hay ruido del aire. Mira, y los jardines bien cuidaditos, hermosos. Alguien por ahí dijo, no veo verde en Lima. No hay un lugar para pasearse. A ver, comenta, ¿qué te parece? Sí, mucho verde, demasiado verde, diría yo. Ah. Mira, todo, por eso se llama la Costa Verde. Y todo esto es la costa y está totalmente verde. Ah. A ver, ¿quién dijo que no había verde? Hay muchísimo. Y mira, estamos ya, ahí dice San Isidro. Es el límite de Magdalena y eso es un parapente. Mira, toda la gente acá tomando aire, tomando sol. Y acá está mi gatito. Mira, qué lindos los arbustos. Con esas flores tan preciosas. Ah, los jardines muy cuidaditos. Y esta sensación de vacío, mira. Bueno, ahí están las plantas, esa tela negra nos protege de la municipalidad. ¿Qué tal vista? Es un vivero, sí. Mira, la gente está haciendo picnic. Ah, acá las chicas vienen con su vino, su... Ay, para ver el sunset. Qué lindo. Y mira, acá hay estos avioncitos. Qué lindos. Sí, ya veo. ¿Qué, los alquilan? ¿Qué? ¿Por deporte? Ay, ya. Qué lindo. ¿Y a qué hora lo vas a poner? ¿Ahorita? Ay, ya, yo regreso. Allá hay una que está volando. Sí, yo pensé que... No. Ay, ya, pensé que me decías el de allá. Ay, ya, qué lindo. Uy, ah, es a control remoto. Claro. Ah, qué lindo. Ay, qué gracioso. Yo pensé que me decías por ese avión que está volando allá, mira. Qué lindos. Ah, ya. Ok, yo regreso. Chao. Bueno, ahí va el primero. Fíjate. Lo bueno es que acá no hay mucho aire. Si no, mi máquina sonaría. Fíjate. Y acá están. Ahora vamos a verlo. A ver, enséñame cómo funciona. Esta es una cometa, es distinto. Ah, ya. Ah, no es este, hacía control remoto. Esta no. Con una cinta. Ah, ya, comidlo. Mira, acá hay un chico volando cometa. Ah, es una cometa muy moderna. A dos brazos le cayó. Pero en ese lugar tan precioso. Mira, acá hay una chica que está haciendo burbujitas. Mira, qué lindo. Sale bastante, ¿verdad? Ay, mira. Todos queremos ser niños de alguna vez. Claro. No, ahí es Paola. La novia de mi gatito. Ya salió el primero. Un avión Boeing 747. Ah, mira, acá está la cometa. Yo te espero. Ah, mira, qué lindo. Sí, sí, sí. Acá ayuda mucho el aire también. Es un aire preciso. Ni muy fuerte, ni muy... Uy, con sonido todavía. Y acá están los equipos de control remoto. Bueno, ya me voy de este lugar tan precioso. El parque de la Pera del Amor, acá en el límite de San Isidro, con Magdalena. Y bueno, me hubiera encantado quedarme a ver el Sunset. Pero tenemos una invitación. Así que te muestro al menos un poquito de este lugar bellísimo, hermoso. Ah, es parte de la Costa Verde para el lado de San Isidro. Allá está Magdalena y acá atrás está San Isidro. Bueno, espero que lo comentes, espero que lo compartas. Me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y como siempre te digo, ¡Au Fiedersen! ¡Chis!